Una señora desde el Paneca Llamada Doña Crescencia Fornos Pasó la vida, la vida entera Haciendo versos y cosa de horno Especialista en ricas hojaldas En marquesotes y en rosquillas Había que verme bien a tareas Con polvorones y quesadillas Había que verme bien a tareas Con polvorones y quesadillas ¡Han nicaragüense! Porque te roquetes y rocas Calientitos en la cocina Ella va imparando la estrofa Con todito y rima Igual que chirriones de flores Hechos para Paso, Florida Va saliendo risca de versos Todo el santo día Doña Crescencia tiene un hermano A quien le apodan el cuajipal Vive metido ahí en el chinamo Él es alérgico a trabajar El pobre Toño nació Pachuco Es pendenciario de esta criatura Es como el pan que se pone juco Cuando está mala la levadura Es como el pan que se pone juco Es como el pan que se pone juco Es como el pan que se pone juco Cuando está mala la levadura Son nicaragüense Porque te roquetes y rocas Calientitos en la cocina Ella va imparando la estrofa Con todito y rima Igual que chirriones de flores Hechos para Paso, Florida Van saliendo risca de versos Todo el santo día Si preguntas por su compañero El pichelero de Don Pascual Ella retuerce los ojos fieros Mientras se seca en el delantal No me mencionen a ese vallunco A ese moclín ese tal por cual Barájeme la despacio Oña Tenchita Desde que no vive en esta casa Él es harina de otro costal Desde que no vive en esta casa Él es harina de otro costal Sonche Piollo Porque entre roquetes y rocas Calientitos en la cocina Ella va imparando la estrofa Con todito y rima Igual que chirriones de flores Hechos para Paso, Florida Van saliendo risca de versos Todo el santo día El pichelero de Don Pascual El pichelero de Don Pascual El pichelero de Don Pascual